La Organización de las Naciones Unidas estima que en 2030 la población mundial será de 8.300 millones de personas, es decir, más de mil millones de nuevos seres humanos que deberán ser alimentados. El consumo de alimentos se incrementará en forma exponencial, lo que generará nuevas oportunidades y roles para aquellas naciones, con las condiciones innecesarias para aprovecharlo. Además, los efectos del cambio climático afectarán la potencialidad, productividad y calidad de las distintas zonas proveedoras de alimentos. Con base en estudios a nivel global, existen grandes oportunidades para que Argentina se convierta en uno de los principales países proveedores de proteína animal y vegetal. Además del mercado internacional, Nauquén tiene un importante mercado interno, con un crecimiento fuerte y una demanda acelerada. Es una posibilidad única, no sólo por sus recursos no renovables, sino por la potencialidad de su agricultura. En este contexto, el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial propone intensificar y ampliar las zonas bajo riego. Para ello, se ha estudiado la disponibilidad hídrica y de suelos, y el potencial de los cultivos. Las primeras conclusiones arrojan que actualmente en Argentina, existen 2.100.000 hectáreas irrigadas en producción, que generan el 13% del valor de la producción agrícola del país. Según el PROSAP, la Argentina tiene un área potencial de 1.560.000 hectáreas adicionales, de las cuales 278.000 corresponden a la provincia de Nauquén, y representan una cifra cercana al 18%. Esta es una tierra generosa, bañada ampliamente por su rica cuenca hídrica, formada por los ríos Nauquén, Limay y Colorado, y sus innumerables valles. Aprovecharla al máximo será una de las claves económicas de los próximos años. En ese sentido, el gobierno de la provincia de Nauquén, junto con la Unidad de Cambio Rural, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, establecieron un acuerdo de adhesión al proyecto Desarrollo Institucional para la Inversión. Una iniciativa con una meta clara para los próximos años, que la región y la provincia ocupen un rol central en la producción alimenticia de un país que está llamado a ser un gran proveedor de alimentos para las próximas generaciones globales. La provincia posee gran cantidad de tierra y agua de calidad para intensificar y extender la actividad agropecuaria en las zonas que actualmente están explotadas y en nuevas áreas que pueden ser irrigadas. Hoy, la superficie regada en la provincia abarca más de 27.000 hectáreas en 87 sistemas de conducción y distribución de agua para riego. Un análisis territorial de la superficie de nuestra provincia nos muestra las diferentes zonas bajo riego y sus oportunidades a futuro. La microrregión centro concentra el 16% de la superficie regada provincial, con una superficie potencial de suelos con aptitud para riego de 73.000 hectáreas. La microrregión confluencia es la más importante, ya que presenta el 56% del área regada provincial, con un potencial para riego de 35.000 hectáreas. Por su parte, el este cuenta con un 17% de la superficie regada y tierras aptas a futuro de 58.000 hectáreas. La microrregión noroeste presenta un 10% de la superficie regada provincial y tiene un potencial de 72.000 hectáreas a irrigar. Por último, la microrregión sur, aunque representa menos del 1% provincial, tiene un potencial de 40.000 hectáreas. Nuevos estudios, análisis y proyectos ejecutivos se pondrán en marcha. La provincia tiene trazadas las tres etapas de un camino que, en algunos años, la llevará a una diversificación productiva muy importante. Casi 280.000 hectáreas bajo riego son el objetivo para un futuro que se presenta muy exigente y promisorio. En este desafío, Nauquén está preparado para el avance en la diversificación de su matriz productiva. Tiene la tierra, el agua, el clima, la gente y el empuje. El futuro está adelante. Hacia allá está yendo nuestra provincia.